...campeón del equipo de la ganadería Feneducam ...con toda la lente de la ganadería de Francia para ser campeón ... 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 Don Narciso me imagino que más que contento de este desatar, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, nos tuvieron las cosas, ahí vamos un equipo nuevo ... ... pocos meses apenas de arrancar un equipo, pero gracias a Dios nos mandó las cosas ... 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 ¡Adiós! ¡Quiero que te haga! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! ¿A quién dedicas este título? Más que nada a Dios. Agradecerle a mi familia y a mi equipo. Que sin ellos no podemos hacer nada. De alguna manera, una final con ganaderos de Carranza. No quiere decir que el compañero de Cintalapa, no. Pero ganaderos de Carranza estaban dando un tú por tú por ahí. La diferencia fue un jireteo. Sí, claro. De hecho, les comenté que tienen la mesa servida a ellos. Pero bueno, pues gracias a Dios, pues... Dios sabe y Dios dispone, ¿no? ¡Vámonos con Narciso Vena! ¡Y en la primera velocidad del carro! ¡Entra! ¡Ola! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué es lo que sigue para la catedría? Para adelante, gracias a Dios, segundo estatal. Torneos, tenemos el torneo San Rafael. Y vemos para adelante, gracias a Dios. Muchísimas gracias. La ganadería Peneducam. Ahora, Pederman. Arredores. Viene el pilete por parte de la ganadería. ¡Ay! ¡Y con esto! 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 Merecido por esta celebración. ¡Merecido campeonato!